Tus amigas ya me dijeron que tienes ganas Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama Mi mamá me estoy diciendo que me amigas Y yo traigo claro que tú prendiste la llama Ay, déjate de querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta y le quiere más también El que no nace ahora, los besos de mi asedora Me quiere con él, que el momento es ahora Te veo en todas partes, acá te veo en mi rumba Y te pego en el gym, de ti que te va a besar Te veo en todas partes, secuestras en los sueños Ya no te aguanto ni llamar, si no te tengo Y si tú bailas mejor es porque tú tienes alcohol Vamos a ver tu cuerpo de lindo cuando te pones al sol Mira tu codo de rato y tu cajita linda bombado Ay, Dios mío, bendito, que boquita linda, que flor De que no se toque a melo, no se fija en el club Si sabe, mira que no estamos bien melo Sin ir al gym, un rato casi toca tu pelo Me gusta que eres un kiss and drink Te veas en un bim, bim, bim Por la mitad de tu pipi Y me tenés que va en el ring Ay, déjate de querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta y le quiere más también El que no nace ahora, los besos también se roban A mí es el que me concede y que el momento es ahora Ginga, ginga, ginga feel me You know me, la capella me deslabelse You know me, tú besas en mí, por qué Mami, ahora te voy a decir Si tú en el que se pud thee No siento a mí no lees la cama Muchos sensuales y no será capaz A mí sin 50 años, que debewell Si te preguntan mami, what's up, mi casa la tiene del B&B Te llamo a las 4 y 20, siente como me flota tu mano, me da el aceite Somos una mamá, tu y yo, tu mamá, tu y yo Somos tu y yo, si queridita tan buena que me buscas Si queridita tan buena, sabes que tu estas bien buena Déjate querer, quiero entrar en tu pie Si tu papá pregunta, dile que eres mía también El que no nada hace ahora, los besos también se roban A mí que me convene que el momento es ahora Te veo en todas partes, acá te veo en la rumba Y te pillo en el gym, y aquí que te voy a seguir Te veo en todas partes, si cuesta hasta mis sueños Así que no me aguanto ni a amar, sino a tu tema Trapi que no te sonrisa y nunca te busques Y tú no tienes que buscar Te veo en todas partes, tú no tienes que buscar Te veo en todas partes, no te busques Te veo en todas partes, no te busques Y tú no quiero que te prenda y se la llaman Yo no quiero que haya todo